Voy a tratar de ser precisa, voy a tratar de ser rápida en esto que voy a decir, pero no prometo nada porque realmente es un tema que me preocupa mucho y me incomoda mucho, el de los incendios que están ocurriendo ahorita en Brasil y que están ocurriendo todos los días en Venezuela también. Estos incendios ocurren principalmente porque hay personas que ven un poco de monte, un poco de verde, y piensan que eso no sirve para nada, y dicen vamos a quemarlo y vamos a meter ahí ganado, vamos a quemarlo y vamos a meter ahí siembras para poder generar dinero y nosotros enriquecernos. Y eso es lo que está ocurriendo y muchas veces este tipo de situaciones ocurren en reservas forestales. Reservas forestales significa que por ley es un espacio protegido que tú no debes tocar porque es importante, porque viven especies que todavía no se han descubierto, porque viven especies que son fundamentales para respirar, por ejemplo, algo sencillo, nulo, y porque pueden habitar indígenas en el lugar. Entonces, esta gente que se quiere enriquecer, tala y quema todo esto para poder tener espacio para sembrar sus cosas. Pero no se dan cuenta de la magnitud del daño que están haciendo, porque, bueno, ya ven, se les va del control. Y lo que más me frustra es que a nadie le importa. No hay personas que estén haciendo bulla de esto. O sea, últimamente sí he visto publicaciones, pero... Tiene que llegar a esta escala el desastre. Ya se han quemado 500.000 hectáreas de selva. 500.000 hectáreas de selva. Casi 70 reservas han sido afectadas por esta serie de incendios. O sea, 500.000 hectáreas de selva amazónica que ya no van a cumplir su función, que han sido reducidas a cenizas por completo. No solamente las plantas, sino los animales y todas las especies que habitan ahí. Bueno, este tema me afecta mucho y me molesta mucho, porque en Venezuela, mientras estaba haciendo los capítulos sobre la guilarpía, sobre los monos y los primates en Venezuela, esto era lo que estaba amenazando a estos animales. Que en la reserva de Mataca venían los ganaderos y quemaban hectáreas de bosque, hectáreas de bosque, que a mí realmente me impresionaba que yo un día estaba caminando dentro de una selva espectacular, riquísima en biodiversidad, que tú escuchabas todas las ranitas, que veías los coleópteros caminando por todos lados, las mariposas, o sea, veías perezas, increíble. Y a la semana caminabas por el mismo lugar, y era una sabana enorme, humeante, con tres palitos quemados, veías el piso y veías los mismos animalitos que habías visto, pero calcinados, calcinados. ¿Qué tú decías? Esto es muy injusto. Esto es muy injusto, especialmente que esté ocurriendo esto en una reserva. Y en la reserva de Caparo también, que originalmente tenía 170.000 hectáreas, y ahora tiene 17.000 hectáreas, porque hay gente que tiene poder y que nadie les puede decir que no, y dicen, esa tierra me la voy a agarrar para mí y la voy a explotar y voy a generar dinero para mi bolsillo. Y no les importa, obviamente, que mueran una enorme cantidad de especies, y eso para mí es imperdonable, y no solamente eso, sino que además nadie hable de eso. Nadie lo hable porque hay intereses, hay intereses de otras personas. Bueno, estos incendios en Brasil han sido una tragedia y continúan ocurriendo, y ver las imágenes, me trae todos esos recuerdos cuando estaba en estas reservas en Venezuela viendo esta misma situación. Y me acuerdo ahorita de una... una situación horrorosa, de un amigo que se tuvo que encadenar a una ceiba enorme, una ceiba gigante. O sea, ustedes no tienen idea el lujo que es ver una ceiba gigante. Bueno, él se tuvo que encadenar para que no la tumbaran porque arriba, en la copa, había un nido de águila arpía y habían dos pichones. Y, por favor, les decía, por favor, no lo tumben. O sea, por favor, vamos a esperar a que los pichones vuelen. O sea, es una especie protegida. Necesitamos que... O sea, y no solamente porque sea una especie protegida, es porque son seres vivos. No los maten. Y, bueno, por suerte, se encadenó, tuvo el valor de enfrentarse a estas personas y cuando los pichones volaron, tumbaron todo eso y lo quemaron. Lo quemaron todo. Y... es una tragedia esto que está ocurriendo en nuestros países. Que por culpa de unas personas, unas pocas personas, además, que se quieran enriquecer, estén desgraciándole la vida a tantas personas. Y no... Y no digo así aisladas las personas como que, bueno, seguro son afectadas nada más las personas que viven alrededor y los indígenas que viven ahí. No. O sea, la Amazonas es el pulmón del mundo. Es lo que nos permite respirar. Literalmente. No solamente eso, sino que también influye en las corrientes oceánicas y también en el cambio climático. Es uno de los reguladores del clima más importantes del planeta. O sea, si nosotros estamos sufriendo ahorita las consecuencias del calentamiento global, no les quiero contar la tragedia que 500.000 hectáreas de bosque que se encargaban de regular esto estén desapareciendo. O sea, lo digo desapareciendo porque no ha terminado este, esta serie de incendios, esta tragedia. No ha terminado. Continúa. Ya van más de 16 días en esto. O sea, ¿y cómo tú vas a controlar un incendio de esta magnitud si como presidente de Brasil tú mismo estás incitando a que se explote el Amazonas? Sin importarte la contaminación, sin importarte la deforestación, en realidad no te importa porque lo que te importa es enriquecerte y enriquecer a tus cuatro amiguitos. O sea, esto es una tragedia, es una desgracia y deja ver cómo es la gente que tiene sus intereses personales por encima de todo, de todo. Yo no entiendo cómo no hay un ente internacional que vele por la seguridad ambiental, que le pueda decir a este tipo de personas como que mira, no, estás equivocado, no puedes tocar esto porque esto es importante para el planeta entero, no solamente para ti, para tu país y para tu gente, esto es importante para el planeta entero, ¿sabes? Que no le puedan decir no lo toques, no lo tocas y si te ocurre dañarlo, entonces vas a tener que pagar las consecuencias tú. Yo no entiendo cómo no existe ese, esa, ese ente, no sé, no sé cómo llamarlo, pero a mí me gustaría saber y conocer la opinión de ustedes qué es lo que piensan ustedes porque el problema es que somos muchos, que somos demasiados y que hay muchos intereses de por medio, o sea, no solamente es el hecho de que la gente consuma carne, que la gente esté consumiendo muchísimo plástico, no, es que también se produce mucho plástico, es que no hay leyes que prohíban que se limite la producción de carne, por ejemplo, sino nada, dale, ¿qué es eso? eso es puro monte, qué malo, qué importa, bueno, me gustaría saber la opinión de ustedes, cuál es la solución a este tipo de problemas. PEMOS 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 Gracias.